El Partido Socialista Unido de Venezuela Aquí hay comentarios La cuenta que no da para los venezolanos es la permanencia del presidente Maduro en el poder El cambio está decidido, dice Nelson Salas por aquí Le agradezco con respuestas breves para leer la mayor cantidad No, la gente lo que tiene es utilizar la constitución Pero por supuesto, no interpretarla a su manera Y acatar la normativa legal que existe para cubrir cada proceso electoral Fredwin Caicedo, si no tienen miedo y piensan que el gobierno ganaría el referéndum, ¿por qué no lo permiten? No, vuelvo a destacar Vladimir No puede pretender la oposición que nosotros mismos lo activemos Se dedicaron a pelear entre ellos más de tres meses Y resulta que cuando el tiempo no le dan, quieren activarlo Y lo que buscan realmente es generar un estado de conmoción Michael Javier, allí les están tirando bombas lacrimógenas a la manifestación de la oposición ¿Quién está buscando la violencia? La oposición estos días fue con unos diputados al CNE Aparte de tratar a las de malandras, como lo ha hecho Ramos Aluc y el mismo Capriles Bueno, conocemos cuál es su condición misógena de cada uno de ellos La cual han hecho pública Y lo que generaron fue una situación incómoda al personal mismo del Consejo Nacional Electoral Nosotros no tenemos ningún tipo de temor de contarnos Si nosotros hemos impulsado 20 elecciones hemos hecho nosotros Con el mecanismo del Consejo Nacional Electoral Pero a su vez tenemos todo un esquema aguas abajo De la democracia participativa y protagónica Que va desde los consejos comunales en agregaciones territoriales superiores ¿Por qué le cierran el metro a los opositores y no cierran el metro al PSU? Eso no es discriminación, dice Eduardo Hernández Eso para proteger, todos sabemos El caos, la violencia, lo desenfrenado Que son los sectores de la oposición Que lanzan a la gente a la calle Los que lo siguen Y luego no tienen cómo controlarlo O sencillamente dejan que destruyan Parte de la infraestructura que con mucho esfuerzo Construye el gobierno nacional Junior Jesús, ¿por qué cada vez que la oposición convoca marcha El gobierno también las convoca? ¿Será que no tienen iniciativa propia? Nosotros estamos marchando Por la defensa de un beneficio Que hemos obtenido en Revolución Bolivariana Y que ningún otro gobierno lo había asumido Como lo hizo el comandante Chávez Y hoy el presidente Nicolás Maduro Gisela Colmenar es totalmente falso Maduro fue electo en abril Por favor, deje ese discurso patético No, recordemos que el presidente Nicolás Maduro Está complementando Ante la vacante absoluta Tal como está establecido en la constitución El periodo que inició el comandante Chávez Aquí dice también otros mensajes Elige a vos Leyes, reglamentos y resoluciones del CNE Antes del 6D fueron a favor del régimen ¿Quién creía? ¿Quién creía que no se voltearía la tortilla? No, recordemos Lo dije anteriormente Estamos tratando con una normativa Que se aprobó en el año 2007 Y que ha sido utilizado en 11 Referéndums revocatorios que se han convocado Milagro Rivas ¿Por qué el CNE demoró más de un mes Para dar una simple planilla? ¿Le tienen miedo al revocatorio? No No hacen los trámites como corresponde Y vuelvo a señalar Quieren después endosarle La falta de coherencia De unidad entre ellos Al Consejo Nacional Electoral Aquí también otro comentario Eber Contreras Diputado, lo que tienen es miedo Saben que van a perder el referéndum Por eso han inventado lo que sea Para que no vaya Otros comentarios por acá Ramón Impresionante Bueno Estos señores deberían entender Que ya nadie les cree La concentración oficialista Hoy fue muy pero muy escuálida Yo vengo de la misma Ahí está la gente con alegría Defendiendo Y precisamente En una infraestructura Que gracias A la revolución bolivariana Y gracias a las leyes Con carácter social Que hemos llevado adelante Han sido posibles No como las leyes Que estos sectores de la derecha Vienen aprobando Que lo que buscan es Rezarcirle Los beneficios y privilegios Que tenían las élites sociales Y económicas Antes de la llegada De la revolución César Alvarado La oposición venezolana Es fascista y terrorista No le podemos dar permiso Para que marchen Al centro de la ciudad Pregúntale ¿Por qué le tienen miedo A las marchas opositoras Y cuando se anuncia Y cuando se anuncia Una de ellas Hacen lo mismo Buscan violencia Nosotros siempre hemos mantenido Movilizado al pueblo Y hoy más que nunca Y el mismo pueblo Organizado Con los instrumentos Que nosotros hemos creado Defiende Lo que considera justo Y no solamente Lo que se ha obtenido Sino la posibilidad En un futuro La ley de titularidad De vivienda El objetivo central La dimir Es la posibilidad De poder Que los terrenos Estén a precio De libre mercado Como ellos denominan Y eso evidentemente Va a cuestionar O va a imposibilitar La construcción De desarrollos Habitacionales Carlos Molina El abogado Constitucionalista Chavista Jesús Silva Manifestó Que los tiempos Daban perfectamente Y entonces Saquemos cuenta Ahí está esa normativa Y si no nos quieren creer Váyanse a la página De Súmate Que lo decía Meses atrás Como generando alerta Pero evidentemente El conflicto interno Que ellos tienen No los Puso No les permitió Ponerse de acuerdo Aquí también dice Eude Carmona Al diputado Lobo Y a todos Se les ve la costura Si están seguros De que lo están haciendo bien Vamos al revocatorio Otros comentarios Preguntan si Venezuela Puede abastecer Tres naciones Y si ha hecho colas Dice Roxana Goitia Hay una situación Difícil Inducida por sectores De la derecha Que la venimos enfrentando Hoy por cierto Estaba el vicepresidente Del área económica Haciendo una serie De anuncios Dentro de la agenda Bolivariana Económica Con los 15 motores Donde el motor Principal O con un nivel de prioridad Tiene que ver Con alimentación Tiene que ver Con productos farmacéuticos Y permítame también Dentro del concepto De los motores Y particularmente Con el motor turístico La implementación Y la puesta en funcionamiento Del teleférico Mucumbarí En nuestra querida ciudad Para disfrute De todos los Venezolanos Y por supuesto Todas aquellas personas Que nos puedan Visitar Eso va a dar Un dinamismo Importante Aguas abajo Asociación Civil Sumate Te nos escribe por aquí también La gente de Sumate Nos está viendo Ramón MUT cumplió Con primeros pasos Establecidos en normativa De Gaceta número 405 Y el CNE Ya debió terminar Revisión de firmas Bueno Ellos mismos Como está hablando Sumate Remítanse a la página De Sumate Y ven Los laxos Que ellos mismos Cuando hacen el análisis Señalan que se requiere Más de 220 días Ahora Mientras que la derecha Está entrampada En su disputa interna Vladimir es importante Manifestarle a todo El pueblo venezolano Que nosotros seguimos Trabajando Y particularmente Para superar Este escenario económico Y la reacción Que hoy vemos En la derecha Es precisamente Porque nosotros Hemos tocado fondo Y comenzamos Un proceso de recuperación Y evidentemente Las medidas Que hemos venido tomando Ya van adelantándose Y van llegando A su punto de maduración Que va a permitir Obtener los resultados Que todo el pueblo Está esperando Queremos solucionar Ahí está la derecha Dijo que la última cola Era el 6 de diciembre Sacó vallas Propaganda Inclusive uno Dijo que era simplemente Un elemento De una herramienta Publicitaria Vean como ellos Engañan Como le mienten A la población Venezolana Y la intentan Manipular Por distintos mecanismos Néstor Alfonso Pregúntale si está De acuerdo Con la canciller Delcy Rodríguez En que tenemos Comida para alimentar Tres países Que tenemos que Comida para alimentar Tres países Bueno hay un sistema De distribución Que precisamente Ha establecido El gobierno nacional Con la intención De romper Toda esa distorsión Que se ha generado En los distintos canales Y lo cual Dificulta En determinado momento El acceso A la población Venezolana Que estamos conscientes Que nosotros queremos Derrotar las colas Pero para derrotar las colas No es un tema de discurso Es un tema De acción Que venimos desarrollando Previsionalmente A las colas También enfrentar Todos estos esquemas De especulación Y toda una componente En la nacional Internacional Que pretende Someter a la familia Venezolana Y de esa manera Salir de la revolución Bolivariana Bajo todos estos esquemas Que están clasificados Dentro de la guerra Económica Y que muy bien Hemos explicado En otros momentos En dos segunditos El Papa A través del Cardenal Parolin Ha hablado de Diálogo Y negociación En Venezuela ¿Eso es posible? Nosotros siempre Hemos invitados Al diálogo ¿Y a la negociación Política? No El último llamado Lo hicimos después El triunfo De las alcaldías Con más de un 75% Se convocó A la oposición Venezolana ¿Cuál fue la respuesta? La salida Que nos dejó Más de 43 muertos Y una serie De instituciones Destruidas Inclusive Intentaron quemar Como todos nosotros sabemos Un simoncito En la avenida Francisco de Miranda Esa fue la respuesta De la oposición Al diálogo Muchas gracias